y considerado un hijo de Cayoma, como lo dijo el alcalde de la provincia. Su coraje e infatigable perseverancia en la búsqueda de su hijo, perdido hace casi 80 días en el Valle del Colca, han sido reconocidos en la provincia arequipeña de Cayoma. Lo declaramos huésped, ilustre, hijo distinguido de la provincia de Cayoma. Y es usted un cayomino más. Muchas gracias. El doctor Ciro Castillo Rojo lleva varias semanas internado en esta provincia y según dijo, ha aprendido a valorar la riqueza espiritual que le brindan los cayominos. Muchas gracias porque más allá de la riqueza material, es de esa riqueza espiritual que me ha mostrado este pueblo, por encima de todo, esa gran humanidad. La condecoración fue realizada por el propio alcalde provincial, Elmer Cáceres, durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad. En medio del ambiente de fiesta también estuvieron la esposa del doctor Castillo Rojo y sus otros dos hijos. Me conmueve de ver tantas personas que están apoyándonos. Me da alegría de que la gente de acá, de Chivay, colabore mucho con mi esposo. Además, aseguró que mantiene las esperanzas de encontrar a Ciro. Sin embargo, volvió a pedir a Rosario Ponce, enamorada de su hijo, regresar al Valle del Colca. Que venga y haga el mismo recorrido y que ayude, porque prácticamente nosotros dependemos de ella. En medio de la búsqueda de Ciro, Cayoma celebró su 186 aniversario y las autoridades regionales acordaron declarar a la provincia como la capital del folclor, ya que la jurisdicción cuenta con dos importantes...